Hello, hello my friends, en el video hablaremos sobre la webcam o la cámara apropiada para los DJ. Gracias a esta pandemia pues hemos visto que muchos DJs se han volcado a la parte de las redes sociales, a empezar a hacer sus streaming, sus live para poder divertir, poder entretener a su público y no desconectarse de ellos que pues es principalmente por lo que hicimos los streaming para pues capturar más fans, para capturar más seguidores, para mantener los que ya tenemos y pues estar todavía en vigencia practicando y mostrando nuestro arte. ¿Listo? Entonces antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores y suscriptores de este canal. Entonces tenemos que ir mejorando poco a poco cada vez nuestros live. En este canal ya hemos hablado de cómo realizar los live, de cómo de pronto engañar los algoritmos de las diferentes redes sociales. Para los que no sepan pues por ahí en el canal hay ya los videos y hoy nos vamos a enfocar en algo muy importante que es la imagen. Entonces con OBS y también por menos ya con virtual DJ podemos tener varias cámaras conectadas y estar haciendo diferentes tomas desde diferentes ángulos a diferentes elementos del set y de esa forma pues dar una experiencia un poco más enriquecedora, más innovadora, más fresca. ¿Listo? Pues para esto necesitaríamos varias cámaras o varias aplicaciones. Yo sé que actualmente muchos de nosotros no tenemos el poder adquisitivo, la fuerza o el músculo económico y vengo a presentarles una opción algo económica. Entonces si miramos acá, por lo menos estoy en Colombia que se maneja el peso colombiano que es muy diferente al peso mexicano y otros pesos, podemos encontrar una cámara web Genius, que es como una marca muy guerrera, muy estándar. Lo mejor es por lo menos una Logitech pero es un poco más cara. Y esta es una webcam HD que es como el estándar mínimo que se debe manejar hoy en la parte de imagen. Entonces esta camarita vale 159 mil 900 pesos, o sea 160 mil pesos. ¿Listo? Entonces buscando en la web encontré esta página de Google Play, que es la tienda de Google para los teléfonos Android. Y encontré esta aplicación, probé esta aplicación y probé también la EpoCam. ¿Listo? DroidCam y EpoCam. Esta DroidCam trae una versión totalmente gratuita, sin marca de agua, sin límite de tiempo, que nos permite convertir nuestro celular en webcam. Vamos a entrar. La versión gratuita se llama DroidCam Wireless Webcam. ¿Listo? Y como ustedes ven, esta es la aplicación ya cuando está abierta. Aquí nos permite escoger cuál cámara queremos usar. Y esta ya es la aplicación en el escritorio. Vamos a ver aquí si se deja ampliar. Sí. Importante cuando estamos configurando la red Wi-Fi porque se puede comunicar por Wi-Fi o por USB. Entonces lo bueno de la Wi-Fi es que desde que estén en la misma red Wi-Fi, usted puede llevar el celular a donde quiera, ponerlo donde quiera y no necesita cable. Entonces simplemente configura esta dirección IP y este puerto en la aplicación, que ya más tarde lo vamos a ver. También si queremos ver la webcam desde un navegador, pues solamente colocamos esta dirección. Y desde un navegador, ya sea desde el escritorio o desde otro celular, podemos ver lo que está viendo nuestra cámara del celular. Aquí podemos colocar, si queremos la cámara tercera, frontal. Bueno. Acá, entonces esta es más o menos la aplicación. Tenemos que abrir la aplicación. Y también nos permite acá esto, conectarnos por lo menos con Skype. Entonces esto ya queda como una webcam y ya después simplemente la buscamos. Ahorita vamos a hacer la práctica para que ustedes vean. Esta es más o menos una imagen de la calidad. Permite también capturar fotos. Y si lo que nos hace es convertir nuestro celular Android en una webcam, es recomendable pues tener Android 6 para arriba para utilizar esta aplicación. Como lo dije anteriormente, entonces podemos utilizar cualquier programa de la computadora que necesite una webcam completamente gratis, sin límite de uso de marca de agua. O sea que no va a colocar ninguna publicidad de Dropcam ni nada por el estilo. Se conecta a través de la red Wi-Fi, si ya quiere USB, pues ya le toca la versión paga, que tampoco es pues muy caro. Use otras aplicaciones con Dropcam en segundo plano o apague la pantalla para ahorrar batería. Entonces podemos utilizar otra aplicación mientras está utilizando Dropcam en el celular. No hay ningún problema. Acceso a cámaras IP, también es simple y eficiente, es verdad. Como le dije anteriormente, probé dos aplicaciones y esta fue la que más me gustó por su estabilidad y su facilidad de uso. Y aquí ya pues las características de la paga. La paga pues tiene un costo de, ejemplo en pesos colombianos, 10 mil pesos. Que no es cara comparándola, ejemplo con 160 mil pesos, que vale esto. Y pues yo sé que todos hoy en día tenemos más o menos un buen celular o los celulares hasta de gama baja, pues ya hoy en día trae una buena cámara. Entonces es bueno utilizarlo para nuestros likes y nuestros streaming. Aquí ya en este ya nos permite configurar video de alta resolución, o sea HD 720 megapíxeles, configurar los FPS y otras características más que pues vamos a ver. Listo, entonces solamente tiene un costo de 10 mil pesos. La verdad que es muy poquito el costo, comparándola por ejemplo con la EpoCAM, que tiene un costo de 19 mil pesos, casi el doble. La EpoCAM Pro, que es la versión paga, también está la gratis, que también es muy limitada. Entonces esta es un poco más económica y me parece que es mejor. Antes pues tenemos que comprar o descargar la versión ya sea paga o gratis a nuestro celular, muy sencillito, muy fácil de instalar, como se instala a cualquier app. Y aquí después entramos a esta página que en las dos versiones nos señalan la página acá. Entonces www.dep47apps.com Listo, este servidor es para el equipo y funciona tanto para la gratis como para la Pro. Le damos, yo tengo Windows, descargar ahí como ustedes vieron también está para Linux. Y este cliente puede servir para cliente DroidCam, para Linux, Mac o Windows. Descarga el cliente y lo instala, simplemente le da siguiente, 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 siguiente. Cuando se instala nos va a aparecer este icono. Abrimos y aquí ya nos va a pedir la conexión. Entonces por donde nos queremos conectar, si por Wi-Fi, por USB o a un servidor de cámara que es la comunicación pero inversa. Entonces vamos a probar con esta de Wi-Fi. Aquí ya abrí la aplicación en el celular. Podemos decirle que el video y el audio. Entonces también nos va a funcionar el micrófono del celular. O solamente el video del celular, como ustedes quieran. Le vamos a dar Start. Yo ya configure las direcciones. Acá. Y el puerto. Y le damos Start. Aquí ya tenemos nuestra webcam, como ustedes pueden ver. Ya está en formato 19, 18 novenos. Qué pena. Que es HD. Estas o este menú de control solamente se activa con la versión Pro. Con la versión normal no se activa esto. Entonces aquí podemos aumentar, si queremos. O disminuir. Este es un Zoom. Podemos activar el bombillo de nuestro celular. O apagarlo. Si tenemos de pronto una escena un poco oscura. Activar el autofocus. O desactivar el autofocus. Como ustedes pueden ver. Creo que el autofocus funciona mejor el que el de una webcam normal. Podemos hacer, voltear la imagen. Tipo espejo. Y podemos girarla. Si lo deseamos. Dependiendo de la posición en que esté nuestro celular. Podemos hacer una captura. De lo que se está viendo ahí. Una imagen. Y también nos da otras opciones. Como es. Cuadrar el brillo. El contraste. El delay. Que de pronto tenga un retraso. El volumen. Si está activado el audio. Y. Podemos por lo menos. Cuadrar el balance. Dependiendo del tipo de luz que tengamos. Y también esto. La exposición. Podemos cuadrarla desde acá. Nos va indicando el porcentaje de la batería de nuestro celular. Que tiene. Si queremos. Una visualización un poquito más grande. Aquí ya la podemos tener. Mute preview. Entonces pues. Apaga la visualización. Apaga la webcam. Si le queremos dar stop. Pues. Apaga todo. El sistema de la webcam. Luego que la tenemos. Acá. Ah bueno. Antes de continuar. Para configurar esto. Nos vamos. Acá vamos a. A ir a la carpeta. A ir a la ubicación del archivo. Listo. Aquí aparece. Este otro programita. Lo abrimos. Tengo que cerrar primero. Abrimos. Y aquí nos. Presenta. La configuración de calidad. Entonces. 480. Pues no es HD. Es VGA. Pero. La imagen. Es buena. Porque está utilizando. Bien el lente. Del celular. Sin embargo. Ustedes hagan la prueba. Como les dije. Pueden descargarlo. Es totalmente gratis. Y ya si quieren. HD. Pues aquí seleccionan. Le dan. Aceptar. Ok. Y. Les pide reiniciar el computador. Y ya les queda guardado. Esto solamente se activa. Con la versión pro. Con la versión normal. Solamente les va a venir acá. En 480. Formato 4.3. Este formato 4.3. Qué pena. Es el. Formato cuadradito. No es el formato horizontal. Panorámico. Listo. Entonces. Vamos a abrir nuevamente. Android Cam. Desde aquí también pueden. Desinstalar la aplicación. Cuando ya. No deseen usarla. Vamos a cerrar. Y vamos. A nuevamente. Abrir acá. Ahora. Para las personas. Que de pronto. Utilicen. Cerato. Record box. Y DJ. Pues. Yo sé que están utilizando actualmente. O muchos están actualizando. Lo que es el OBS. Para sus transmisiones. Entonces simplemente vamos a abrir el OBS. Esperamos un momento. Y. Aquí vamos. A crear. Una nueva escena. Vamos a colocarle. Droid. Cam. Droid. Cámara. Aceptar. Y aquí vamos. A agregar. La DroidCam. Entonces aquí le vamos a dar. A dispositivo de captura de video. Vamos a darle a aceptar. Y aquí seleccionamos. DroidCam. Ya nos aparece. Aquí podemos. Configurar varias características. De ella. Ya hemos visto en videos anteriores. Y le damos. Aceptar. Y así tenemos ya. Nuestra. Cámara web. Desde el celular. Mediante. Wi-Fi. Aquí ya pueden ver mi mano. El autofocus. Cómo funciona. Aquí no funciona muy bien. Pero el reflejo de la luz. Vamos a ver. Listo. Bueno. Es en esta parte. Ya ustedes pueden crear sus escenas. Con varias. Web. Pueden utilizar la cámara web del. El portátil. Y esta nueva cámara web. O utilizar solamente esta. Por si es mejor que la del portátil. Ya están ustedes. Y ahora nos vamos a virtual DJ. Entonces en virtual DJ. En la tarjeta de sonido. Nos vamos a la sección de cámaras. Vamos a cargar acá. Un archivo. Activamos la cámara. Y nos vamos aquí a opciones de cámara. Acá en more. Listo. Esta es. La Logitech. Que está acá. Listo. Y aquí vamos a. Seleccionar cámaras. Y nos va a aparecer. DroidCam. Source 3. La agregamos. Y ya nos aparece. Acá. Vamos a. Ampliar un poquito. Y ya nos aparecen. Las dos. Cámaras. Entonces. Acá mi mano. Y acá mi otra mano. Listo. Y ya podemos tener. Conductada. La imagen. Y podemos. Estar visualizando. Dos. Imágenes. En nuestro. Escenario. Y si se fijan. La calidad. De la imagen. Esta es la Logitech. Que es HD. Y este es mi celular. Que pues. También es HD. Y la verdad. Que se ve. Muy bien. La Logitech. Si tiene un poquito. Mejor de calidad. Pero. No es tan. Notoria. Entonces. Ya es cuestión de ustedes. De que. Hagan sus propias. Pruebas. Y. Verifiquen. Si. Si les funciona. O no les funciona. Si. Si es mejor. La calidad. Del celular. Que la webcam. Que están manejando. Como les dije anteriormente. Este programa. Este programa es. Gratis. En su versión. Básica. Pero ya si quieren. Tener la. Calidad. HD. Pues. Necesitan pagar. Un monto. Muy pequeño. La verdad. Que no es muy caro. Hay que hacer. Hay que hacer la inversión. Para obtener buenas cosas. Y creo que esta es una inversión. De las más económicas. Con. Una muy buena calidad. Bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba. Suscribirse al canal. Comentar. Compartir. Escuchar mucha música. Practicar. Pero sobre todo. Pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias.